Música Que tal? Muy buenas tardes amigos de Youtube Pues bueno en esta ocasión les traigo un video tutorial sobre como instalar unos focos tipo Xenon Quiero aclarar que no es un tutorial de como instalar un equipo de Xenon Sino unos focos tipo Xenon Que son los focos tipo Xenon? Pues bueno los focos tipo Xenon son estos que tenemos en pantalla Como podrán ver pues bueno aquí dice Xenon Extreme bla 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 Pero no son realmente focos Xenon Porque hago este video? Pues bueno me han estado pidiendo mucho el video de como instalar un equipo de Xenon Como es que tenemos aquí en estas dos cajas Pero lamentablemente estos que tengo aquí en pantalla son H4 Y mi vehículo en la parte de abajo utiliza el 9006 como es que tenemos aquí Y pues bueno antes de instalar Xenon que es lo más probable que voy a hacer Porque yo actualmente en mi carro tengo estos amarillos Que son Yellow Extreme se les conoce así Vienen en este empaque que son de Gela Que ya se los había mostrado en el video anterior donde instalé los LED Si no lo han visto pues pueden pasar a ver para que vean como se ven este tipo de luces Que ya tengo instaladas en mi carro Y pues bueno el día de hoy se fundió una unidad de las nieblas de mi carro Donde menciono que tengo este tipo de focos Y pues bueno antes de instalar el equipo de Xenon que como se los comento Yo creo que va a ser lo más probable Voy a instalar este tipo de focos que son tipo Xenon para que Pues más que el tutorial de la instalación para que se den una idea de como es que se ve Y las ventajas y desventajas que tiene este tipo de focos Pues bueno antes de comenzar Que características tiene Que ventajas tiene Pues bueno este tipo de focos como podríamos ver Pues bueno al parecer no tiene nada de Xenon No tiene balastra no tiene nada Simplemente son unos focos con lo que vendría siendo el cristal pintado de azul Este tipo de focos son los que originalmente traen nuestros carros de agencia Los carros normales pues que no traen unidades de Xenon Estos son los bulbos normales Los que ahorita se están utilizando mucho por lo menos en mi ciudad Son estos que son los Yellow Extreme Que como podrán ver son amarillos Y pues bueno ahora en el mercado Están este tipo de focos que son tipo Xenon Esto en una página de personalización de carros que es aquí de mi ciudad He visto que los están instalando mucho Y veo que mucha gente los está poniendo Así que he decidido probarlos por mi propia cuenta Y mostrárselos a ustedes Así para que se den una idea Antes de instalar un equipo de Xenon Si instalar unos focos de estos Este foco o este par de focos Tiene un precio de 300 pesos aproximadamente en AutoZone ¿Y qué ventajas? Pues bueno Ventajas sobre un Xenon normal Que vendría siendo este marca Rafagón O este marca AP Es la durabilidad Por lo regular este tipo de Xenones Están diseñados para durar un año O menos de un año Por eso es que muchas personas han optado Por el uso de este tipo de bulbos o focos Que aunque son un poco más normales Y no alumbran tanto como un tipo Xenon O un Xenon real Tienen o dan una durabilidad más amplia Y como yo los voy a instalar en las nieblas Porque mi carro tiene unidades originales de Xenon Pues bueno No necesito tanto que iluminen mucho Sino que más bien Den la apariencia de esto También un dato que es muy importante Si ustedes son de las personas Que salen mucho a carretera No se recomienda que llenen todo el carro O todos los focos principales y las de niebla Con Xenon ¿Por qué? Porque la luz blanca rebota en la niebla En cambio la luz amarilla Como podría ser esta O la de las que traen originalmente los carros Si traspasa la neblina Y pues bueno Para asegurarnos de qué color va a ser El foco que vamos a instalar O el bulbo que vamos a instalar Aquí viene la tabla de medición Donde vienen grados Kelvin Y podemos ver que este tipo de focos Está en los 4000 Los carros de agencia Traen lo que vendría siendo 5000 grados Kelvin Y los Xenones más utilizados Que serían como este tipo Vienen en lo que vendrían siendo 6000 u 8000 Que son los más usados Que es un tipo como de blanco azulado Pues bueno Sin más Vamos a probarlos Vamos a instalarlos A ver qué tal les parecen Pues bueno banda Vamos a desmontar Para mi carro Que es una plataforma MK5 de Volkswagen Solo hace falta retirar Un tornillo de aquí Y tirar De lo que vendría siendo Nuestra rejilla Para que salga Una vez que la rejilla salió Vamos a Vamos a Quitar tres tornillos Que está Uno aquí Otro acá Y otro acá Para poder sacar La unidad Y bueno banda Una vez Una vez Quitados los tornillos Tenemos la unidad Aquí afuera Una vez banda Que tenemos la unidad Afuera Aquí Es donde está conectado Nuestro bulbo El bulbo solamente Se conecta A una especie De conector Que es este Que está aquí Solamente vamos a Dar vuelta Vamos a dar vuelta A nuestro faro Ya sea izquierda O derecha Depende hacia donde Tenga el seguro En este caso Doy vuelta Hacia la izquierda Y listo Sale lo que vendría Siendo nuestro bulbo Como podrán ver Es muy fácil De hacer Ya tengo aquí Lo que vendría Siendo mi faro Y vamos a Solamente a Desconectar El bulbo Del arnés Para esto Solo hace falta Levantar unas Pequeñas pestañas Que tiene el bulbo En esta parte En este lado Y tirar de él Como podrán ver Está totalmente libre El bulbo Este es el bulbo Original del carro Y pues bueno Vamos ahora Solamente a Reemplazarlo Por el que Vamos a utilizar Ya sea Ya sea Pues Amarillo Como este O tipo Zenón Otro dato Que es muy importante A la hora de instalar Este tipo De bulbos Ya sea De este tipo De este tipo O zenón Es que El bulbo Nunca se debe De tocar Por la parte Del vidrio Simplemente O siempre Se debe manipular Por la parte De abajo Otro dato Que es importante Banda Es que siempre Los bulbos Los compremos A la medida Exacta del carro A que me refiero Con esto Por ejemplo Aquí mi bulbo Dice 9006 Que es la medida Exacta del carro Si yo me fijo Por ejemplo En los tipos Zenón Aquí también Viene la medida Que es 9006 Si yo voy a instalar Unos focos Zenón También los voy a Tener que buscar 9006 Esto por qué Porque es la entrada Que tiene Nuestro Nuestro Faro Donde vamos a Introducir El bulbo Si nosotros Compramos Un bulbo Que no es el Adecuado Vamos a tener Que adaptar Vamos a tener Que meter El Zenón Y llenar Con silicón Etcétera Etcétera No saben Que cantidad De carros He visto Con ese tipo De adaptaciones Y no es Nada recomendable Por lo tanto Otra cosa Que es Indicada Es buscar El bulbo Adecuado Aquí dice La medida Todos los bulbos Y en todas Las cajas Debe decir La medida Tanto si compramos Zenón Como tipo Zenón O Yellow Extreme Para saber La medida De nuestro Faro Solo hace Falta Llevarnos Nuestro Bulbo O en los Mismos Bulbos Aquí dice La medida Pues bueno Banda Continuamos Y pues bueno Banda Una vez que Ya tenemos Nuestro Bulbo Introducido Solamente Vamos a conectar Otra vez Al arnés Que está ahí Y vamos a Colocar de nuevo El foco Estos focos Como ya saben Pues son Plug and Play Es decir Quitar y poner No tienes que hacer Ninguna modificación A tu carro Por lo tanto Solamente conectamos Al arnés Una vez que Escuchemos El clic Porque tiene que sonar Un clic Acomodamos En la posición Original Donde va el faro Y solamente Debemos Atornillar De nuevo Y bueno Banda Aquí está colocado Lo que vendría Es nuestro faro Ahora solo Falta poner De nuevo Nuestra rejilla Y pues bueno Banda Así de fácil Cambiamos Lo que vendría Siendo Un foco De niebla Por unos Tipos Enón Tengan Por seguro Que más adelante Va a llegar Lo que vendría Siendo La instalación Del xenón Esto solamente Como les digo Más que el video De la instalación Porque la instalación Es relativamente Muy fácil Es más para Más que nada Para probarlos Y para que Sean una idea De cómo es que Iluminan Bueno pues a continuación Solamente voy a cambiar El siguiente foco Y ya se los muestro A ver que tal les parece Y bueno banda Pues ya estamos listos Para hacer la prueba De a ver que tal Se ven O que aspecto Tienen Estos focos Tipos de xenón Y pues banda Este es el resultado Como podrán ver Pues si Es una luz Blanca O puede ser Blanca Si se asemeja No es amarilla A comparación Como podríamos ver Arriba Tenemos unos leds Estos los leds Son color 5000 5000 grados O 5500 Ni abajo Ni abajo tenemos Las 4000 Como podríamos ver Pues no son amarillas Como los típicos Focos Que vienen con los carros Pero tampoco Se asemeja mucho Al xenón O por lo menos Al 6000 Que es el más común Si dan un gatazo Vamos a verles Más de cerca Y pues nada banda Esta es Igual también A mi me hace falta Ajustar Lo que vendría siendo La altura de la luz Como la manda Porque como pueden ver Está dispersa Y pues bueno Aquí en el video Se ve un poco más amarilla Pero si es algo Algo blanca la luz Y pues nada banda Hasta aquí dejamos El video de hoy Y pues así terminamos El video de esta noche Banda Espero que les haya gustado Sin más me despido Si el video les gustó Por favor Dejen su pulgada arriba Para apoyar el canal Y déjenme en los comentarios Que tipo de video Quieren ver Si quieren ver Como se instalaron los leds Aquí está el video En el canal Y pues bueno Próximamente Les tengo una sorpresa Y nos vemos Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!